Ya venimos directamente para acá, estamos con Carlitos Di Nucci. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tenemos? Hoy jueguito con cartas, muy atento a una baraja de póker. Doc, vamos a hacer una cosa directamente. Te muestro. Saque una, cualquiera. No importa cuál. ¿Se vea? Sí, sí, que se vea porque no la voy a adivinar. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. La va a firmar. Ya que estamos. Qué gusto. La firma para que sea la única carta firmada. Sería cinco de trébol, la única carta firmada. Está abajo. No hay otra firmada. ¿La ponemos por ahí? Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer hoy con esto? Va a ser muy sencillo, Doc. Yo voy a tomar, vamos a utilizar la caja también. La caja. Sí, la cajita también. Para eso voy a hacer algo especial. Ah, tengo una bandita elástica en la caja. Sí, la vi. Vamos a hacer que la revista. Ya que estamos, revisamos todo. Bandita elástica revisada. Ah, me olvidé una cosa, Doc. Importantísimo. Mezcle la baraja para perder. Sí. Yo tengo un truco. Mirá cómo están. Acá están estos dos dedos. Mirá dónde están ahora. Vamos, sigamos. Eso lo aprendí en la escuela. Mezcle, mezcle. Importantísimo. Bien mezclada. O sea que significa que su carta está mezclada, perdida en la baraja. La vamos a colocar... En la caja. En la caja. Adentro de la caja. Así, bien claro. Y para asegurarlo, a todo... Estoy viendo bien, eh. Estoy viendo bien, maquita todo. Tenga cuidado, Carlitos. No, estoy viendo, estoy viendo. Bandita elástica. O sea que está envuelta la caja con una bandita elástica. No se deje engañar todo. En estas condiciones, Doc, yo puedo saber algo de su carta, dónde está, en qué posición. No, sería imposible. Es más, está cerrada la carta. Sería imposible. Lo vamos a hacer más difícil. Traje una bolsa por acá. Abra la bolsa, reviste. ¿Hay algo adentro? Sí. ¿Qué? Un cuchillo. Saque, 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 saque. Acá está. Présteme ahí, muestre la bolsa. Perre. Venga. Ahí está. Va a sostener el cuchillo así, Doc, con cuidado. Yo voy a poner... Lagartón no lo hace la buratán. Vale. Voy a poner la caja adentro. Adentro. Ahí está. Viene la parte importante. Vamos a mezclar un poco. Sí. Sostenga el cuchillo por ahí y viene la magia, ¿sí? Yo no sé nada de su carta. La baraja está envuelta. Vamos a hacer uno. Dos. Tres. ¡Ay! Y ahora, cago. Mantenga. No. Una carta. No la muestre todavía, no la muestre. Yo voy a sacar la baraja. Está envuelta. ¿Sí? Completamente envuelta. En la bolsa... No hay nada. Solo una carta, Doc. ¿Cuál era su carta? Cinco de trevo. Cinco de trevo. ¿Y estaba? Firmado. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Carlos. Seguimos con la clase. Muy bien. Un saludo a Agustín, que es un alumno de ahí de la escuela, que nos está viendo. Así que los espero todo el sábado. Gracias, Carlita. Nos vemos. Saludos.